Alrededor de las 9 de la mañana, usuarios de la compañía de telecomunicaciones Movistar, empresa que no está conectada a la fibra óptica austral, reportaban acerca de una caída de servicio en la región de Magallanes. Mira, en la mañana nos encontramos con la gran sorpresa de que estábamos sin internet, no pudimos hacer ventas con tarjeta, lo cual nos complica mucho, porque la gente hoy día se maneja solamente con tarjeta de crédito, es muy poco el efectivo que circula, así que estuvimos una mañana bien complicada. Yo en lo personal, aquí, estando acá, necesitaba mandarle un mensaje a mi marido, tampoco lo pude hacer, hasta creo que fue cerca de la una o alrededor de que llegó, pero sí, yo creo que todos nos vimos afectados, todos los que somos de esa empresa nos vimos afectados. Más tarde la subtel informaba en sus redes sociales que era efectivo este corte de servicio en la región. De manera preliminar aún no tenemos el informe qué es lo que pasó, pero claramente fiscalización y la fiscalía de la subtel es quien se encarga de revisar a posterior de que se tengan los informes y las inspecciones propiamente tal de lo que ocurre. Corte que de forma inmediata tuvo consecuencias debido a que se estaba llevando a cabo el operativo de registro social de hogares en la Escuela Portugal, el cual tuvo que ser suspendido debido a la caída en el servicio. Sí, habían aproximadamente alrededor de 50 personas, así que inmediatamente hicimos los contactos con la unidad informática de nuestra municipalidad para ver si es que era un problema interno o algo ya que se extrapolaba a nivel regional. En ese caso entonces inmediatamente procedimos a informarle a los usuarios y ellos la verdad es que amablemente y gentilmente entendieron. Incluso desde la UNEMI informaron que este problema afectó a los teléfonos de emergencias y bomberos son quienes están conectados a Movistar, por lo que los otros servicios, por ejemplo Carabineros, SAMU y la PDI, tenían que informar por vía radial si ocurría un incidente. Sí, inmediatamente en la mañana nos conectamos, empezamos a recibir los llamados de nuestros servicios que estaban teniendo intermitencia en su telefonía IP que extraía, ¿no es cierto?, por internet de Movistar. Eso es también en coordinación con la Ceremia, la Secretaría Regional de Transporte y Comunicaciones, con el señor Ceremia empezamos las indagaciones correspondientes y se determinó de que es un corte de fibra óptica en la región de Los Lagos. No tenemos todavía el reporte de cuándo estaría repuesto el servicio, pero esencialmente está afectando, ¿no es cierto?, a todo lo que corresponde a los servicios de esa empresa. El alcalde de Punta Arenas realizó un oficio al gerente general de Movistar informando la situación y el problema que hubo en la comuna. Además, se reunió con la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Guidi, para tratar este tema. Por parte de la compañía, se informó que el servicio se restableció a las 11.40, 12.40 de Magallanes y que lamentan los inconvenientes.